Hola chicos, hola chicas, en breve voy a dar un pequeño repertorio de mi gran voz de tenor Si, obviamente soy tenor Voy a cantar Nesudorma, a mi filo estilo Tengo que tomar respiración De la noche cuan y perlí Me cuan y perlí en amores, amor Bestia en amores, el parlí Si, pán y en el pán Bestia en amores, su amor Bestia en arrepí Con y pen y pon y amor Molti dulci parlí pían Vení a slurdi pán En el pán y buscí En el pán y buscí Quen y movi En el pán y buscí En el pán y buscí En el pán y buscí Ella es la culpable La donna móvil El cual fumó el vento Y dulce pevento Esplodí pa' ver dentro Arrivederci bella nota Y muchas gracias por escuchar Y buenas canciones y buenas operas Arroba arroba